Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocina Simple con Ana. Qué bueno que estén aquí mirando mis videos. Hoy voy a preparar una rica, bien deliciosa y saludable ensalada con quinoa. Tengo la quinoa que es una taza, la voy a lavar y la voy a poner en agua caliente. En cuanto empiece a hervir, le bajo toda la yama hasta abajo y la dejo que se coza, se termine de cocer. Y le voy a agregar para los vegetales, es un pedazo de lechuga, un maíz que ya tengo aquí rostizado, lo rebané, un pepino, un pedazo de apio, calabacita, también bien picadita y tres chiles de los rojos, de los dulces que no pican. Eso es para la ensalada. Ahora para el... Lo que le voy a agregar para ponerle encima va a ser un yogur griego, lo de una vez lo voy a agregar con dos cucharadas de mayonesa. Vamos a irlo preparando una vez. Le vamos a agregar una cucharada de miel. Ya si quiere ponerle dos, depende como le guste de... Más dulce le puede agregar dos. Le voy a poner una y si le hace falta le pongo un poquito más. Un poco de pimienta. Y una pizca de sal. Para que resalte también el sabor de la miel. Vamos a mezclar. Y esta la preparamos ahorita antes para ponerla en el refrigerador para que esté fresca. Porque también voy a preparar unas pechugas en la estufa, en el comar. Esto lo vamos a poner en el refrigerador un rato. Para que se queden los sabores ahí. La voy a tapar con un plástico. Y lo guardamos. De mientras se está cociendo la quinoa lo que preparamos lo demás. También voy a pecar todos los vegetales para ver. En cuanto esté ya la quinoa la destapo. Y la dejo enfriar porque es una ensalada fría. Ahorita regresamos. Aquí tengo el agua ya caliente. Le agregué la quinoa. Es una taza de quinoa. Por una y tres cuartos de agua. En cuanto hierva la tapo y le bajo toda la flama. Lo más poquito que dé. Y la dejamos que se coza. Ahora voy a preparar el pollo. Ya lo tengo fileteado. Aquí lo tengo ya listo. Lo voy a preparar con los ingredientes que les mencioné al principio. Es un cuarto de cebolla en polvo. Un cuarto de ajo en polvo. Pimienta y paprika. Y la sal. La sal pues es al gusto ya. Ahorita la voy a revolver para que sea más fácil para agregarla al pollo. Aquí la voy a ir poniendo de poco en poco para irles dando la vuelta. También les voy a poner un poco de aceite. Porque van a ir a la parrilla. Ahorita revuelvo todo. Son una pechuga en las que la repartí. La partí en filetitos. Si le gusta otro condimento pues puede agregarle. O si tiene del que ya viene listo. También se lo puede agregar. Depende de gustos. Y ahora le voy a agregar aceite para que quede bien rico con el aceitito. Quede bien asadito. Lo vamos a dejar marinando un rato. En lo que termina la quinoa también. Ahorita la voy a tapar. No es que voy a lavar las manos. Bueno pues ya lo estoy cubriendo para guardar un rato. Que se termine de marinar. Quede bien rica en lo que se termina la quinoa. Porque la quinoa tengo que ponerla que se enfríe. Para preparar la ensalada. Vamos a esperar otro ratito. Bueno ya tengo el comal se calentó. Vamos a ponerle un poco de aceite. Para que ayude como quiera que no se pegue el pollo. Aquí nos ayudamos con este cepillito para que se extienda bien. Ya también tengo el plato para ir poniendo el pollo. Vamos a ponerle un poco de aceite. No se espera. Que se cruza por ese lado. Aquí vamos a darle la vuelta. Ya le di la vuelta a este. Que sigue. Espero lo preparen. Es una receta muy fácil para prepararse. Y muy saludable. Vamos a esperar otro ratito. Para las voltear las dos. Otros dos minutos para darle la vuelta otra vez. Estas ya estuvieron. Las voy a sacar para agregar más. Son ricas que están. Llega el olor muy delicioso. Vamos a ponerlas aquí a un lado. Para agregar las demás. Aquí tengo un papel con unas servilletas para que. Te ayude. Unos con nosotros. Y aquí duraron como unos 5 minutos por. Por un lado. Por el otro día al más. Esperé que se dorara al más. Tenemos que esperar a esta hasta que se cruza. Ahora vamos a preparar la ensalada. Miren. Ya tengo aquí la lechuga. Ya está bien lavadita. Y los demás ingredientes también ya. Los lavé antes de picarlos. Está el apio. El pepino. La calabacita. El jitomate. Y el chile. El que no pica es chile morrón. Del color que quiera ponerle. No importa. Y le vamos a agregar también el elote. Este ya lo tenía asado. Ya nomás lo desgrané. Le pude poner el elote de lata. Y una poca de cebolla que también ya desmenosé. Ya los vegetales que quieran agregarles a su gusto. Los que más les gusten. Hay que jugar con los colores y los sabores. Ahora voy a agregar la quinoa que ya está cocida. Es una taza de quinoa. Vamos a ir revolviendo. Y ya lo pueden poner encima. En el plato. Una comida completa. Porque ya lleva de sus vegetales. Y su proteína que es la quinoa. En grano. Ahí está. Ahora vamos a servir. Para preparar con el pollo. El pollo ya está listo también. Bueno pues mire. Así es como nos quedó el pollo. Asado en el comal. En la estufa. Y la ensalada de quinoa. Con vegetales. Los vegetales. Puede poner los que a usted le gusten. También aquí pongo el aderezo. Ya se quiere. Lo agrega encima. O nada más se dipe con el pollo. Espero lo preparen. Muy rica comida. Y muy sana y saludable. Gracias también les quiero dar. Por seguir viendo mis videos. Por acompañarme hasta el final. Y no olviden de suscribirse. Y regalarme un like. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!